muy buenas bienvenidos un día más a mi canal de youtube yo soy marta tu guía en escocia y hoy el vídeo que traigo es para hablaros del resultado de la campaña de crowdfunding y de qué es lo que va a pasar a continuación a lo mejor muchos de vosotros no lo sabéis otros quizás sí que hace 40 días iniciamos una campaña de crowdfunding para poder reeditar la guía de escocia en ocho días sí sí tengo una guía hace un año escribí por mi primera guía de viajes era bueno es una guía de ocho días por escocia y aunque quedó muy mona muy bonita realmente no deja de ser un producto que se nota pues que lo he hecho yo como buenamente he podido así que este año nos hemos animado ya por la guía porque realmente creemos que es un producto que merece la pena hemos querido volver a hacer una reedición para poderla ver bonita para poderla ver realmente pues que tenga aspecto quizás de libro libro así que lo que hemos decidido hacer ha sido una reedición buscando precios y demás hemos visto que se nos salía un poco de las manos y descubrimos lo que era el crowdfunding lo hicimos junto a ver cami una manera pues de que toda la gente que estáis aquí que me seguís o que nos seguís a diario pues si quisierais podíais pre comprar ese libro de esta forma pues podríamos obtener obtener el dinero de antemano y así poderlo invertir en esa reedición pero una de las cosas que no leí bien fue que era un todo o nada así que yo hice una valoración de lo que necesitaríamos para lanzar esta reedición pero además para poder mejorar un poquito todo el sistema que tenía para crearla pues a mejorar los vídeos y demás bueno que me voy por las ramas la cuestión es que puse una cantidad bastante elevada vale pensando que no pasaba nada y de pronto nos dimos cuenta que era un todo o nada el resultado pues está en que no se llegó al objetivo ya supo muy mal sobre todo por todos los pixies que ya aportasteis y que claro de pronto nos quedamos decir ostras no nos lo han cobrado pero queremos participar algunos me decíais incluso marta no me siento un pixie de verdad si no he pagado este dinero vaya lo de los pixies es como he llamado pues a los mecenas a los que participaban y ponían invertían dinero pues antes de poder sacar el libro les llame pixies por algo muy sencillo pixies como se llama aquí en escocia a los duendes o las hadas exactamente pues bueno no hay una tipología pero yo pues bueno buscando un nombre se me ocurrió que la gente que estáis a pre comprando el libro o que ya habéis comprado el libro no dejáis de ser esas hadas con cedes deseos o esos duendecillos que por la noche le acababan los zapatos al zapatero así que pensé pues serán mis pixies los pixies de tu guía en escocia en este caso bueno pues nos subo súper mal cuando recibimos todos ese email donde se decía que la campaña no había sido pues superada o no se había llegado al objetivo por lo tanto quedaba en nada pero rápidamente me puse ahí tú 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 y tengo la solución que es para lo que vengo a traeros esa solución si queréis participar ayudándonos pues a poder lanzar esta reedición lo que os podéis hacer es pre comprar el libro vais a encontrar en la página de tu guía en escocia en la sección de reedición escocia o reedición escocia en ocho días vais a encontrar una página donde estará este vídeo es decir que si no lo estás viendo en youtube y lo estás viendo en la web pues tira para abajo en la que vais a poder ver los diferentes categorías de pixies según lo que tú quieras aportar vale tanto la de 10 euros como la de 20 euros que son pixie y secret pixie son pues para gente que o ya tiene la guía o no le interesa pero quiere ayudar y luego ya vamos teniendo super pixie mega pixie o super mega pixie según la el beneficio que queráis tener o bien sólo el ebook y la guía física o con la de mega pixie que ya sería una auditoría para poder trabajar en el viaje una auditoría a mano a mano de una hora en la que vamos a trabajar a o acabar de perfeccionar ese viaje para que disfrutes al máximo de tu ruta o para que resuelvas todas las dudas y por último la de super mega pixie en la que tendrás el ebook la guía la asesoría y además una visita guiada conmigo por edinburgo esto es un poquito lo que estamos haciendo ahora si accedéis a la página vais a poder encontrar pues bueno en algún caso pues se me ha ido un poquito la edición pero oye menos en menos tiempo no puedo hacer las cosas así que desde estos botones vais a poder acceder a la plataforma de compra y esto ya será como una compra directamente el dinero se cobrará desde la tarjeta y ya está no tendremos problemas de si llegamos o no llegamos todos los que queráis participar pasaréis a ser pixies de tu guía en escocia tendré vuestro email donde os iré informando poquito a poquito de las novedades que vayan habiendo pero realmente donde vais a poder estar al día es en nuestra página secreta de instagram que es pixies de tu guía no pixies tu guía en escocia en esta página vais a poder encontrar pues bueno pues os voy a ir compartiendo fotos ya hemos hecho también pues directos os comparto las ideas que tengo os pregunto cosas hace poquito estuvimos debatiendo o comentando ideas sobre la portada ya adelanto que pensando que teníamos todo aquel dinero pues ya hemos empezado con la corre bueno ya he hecho la contratación de la empresa de la editorial están haciendo ya la corrección y hoy mismo he recibido la corrección en mi correo electrónico obviamente lo que voy a hacer será echarle un vistazo y como no aquí se lo voy a compartir pues a mis pixies así que si quieres ser un pixie si quieres o si no no sólo porque te haga gracia esto de ser un pixie que seguro pues que familia papá mamá ya sabéis mis súper pixies vale no sólo eso sino que también a lo mejor estás pensando en viajar a escocia a lo mejor ves que necesitas una guía así que déjame súper rápido que te enseñe 2002 segunditos de lo que vas a encontrar dentro aunque ya te digo esta es la versión que yo ya tenía editada la nueva será una versión mejorada más bonita y mucho más interactiva vas a encontrar más de 100 páginas en este caso creo que van a ser como unas 130 o 150 páginas de información en la que irá desde la preparación del viaje hasta la ruta de ocho días por escocia serán coche es una guía para la gente que acabe que viaja por primera vez a escocia porque lo que se visita son los típicos lugares más conocidos como pueden ser pues el lagonés o la isla de skype eso sí dentro de la guía vas a encontrar dos cosas que se salen un poco de lo habitual por un lado te propongo los famosos salte de la ruta desde hace mucho tiempo que siempre que puedo os intento sacar de esas rutas establecidas aquí vas a tener un montón de ideas de posibles salte de las rutas que te voy a ir dando y luego también tenéis los apuntes de la guía porque pues porque creo que lo que mejor puedo darte es mi voz y mis conocimientos sobre el país así que vas a tener pequeños apuntes que te transmito pues como guía y conocedora un poquito más de la historia e historias de este país espero que ésta sea la primera de muchas guías porque realmente tengo ganas de hacer muchas cosas y hay veces que falta la vida de momento paso por paso hasta aquí es lo que te quería compartir y bueno pues si estás viendo este vídeo desde la página muchas gracias por haber entrado sólo tienes que deslizar hacia más abajo si lo estás viendo desde youtube tienes el enlace en la cajita de suscripción y si tienes cualquier duda así perdón pero lo más importante cuando vais a poder tener la guía si todo va bien y en un principio tiene pinta que sí en diciembre para antes de navidad saldrán las guías es más ya os adelanto que lo que vamos a hacer van a ser dos eventos uno en barcelona y uno en madrid para poder presentaros la guía a ver que si venís tres o cuatro pues nos tomamos un café que si venís más que ojalá pues haremos una presentación oficial de la guía o os hablaré también un poquito de cómo preparar vuestro viaje todo esto será antes de navidad pero bueno eso ya será un poquito más adelante y acabaremos de hablar de todo esto y bueno yo creo que ahora sí que sí que esto es todo por hoy si tienes cualquier duda ya sabes me lo puedes dejar abajo en los comentarios o enviarme un e-mail a hola arroba tu guía en escocia puntocom y ahora ya sí que sí que para despedirnos decimos aquello de y en breve más en tu guía en escocia ya está ya está ¿me aplaudes? ¡Olé!